La cobertura tendenciosa de los temas sobre Rusia remita a estereotipos de la guerra fría que aún priman en los medios, explican expertos y exfuncionarios de alto rango de Estados Unidos que conocen de primera mano estas realidades. Se desconoce la historia más reciente. Los medios, al menos muchos de ellos, aún conservan la mentalidad de la guerra fría, sostiene Selva Roosevelt, citada por la agencia RIA Novosti. En los años 80 Roosevelt fue jefa de protocolo presidencial y organizó una serie de cumbres de alto nivel entre la URSS y Estados Unidos, varios expertos que participaron en un simposio sobre la historia de la guerra fría celebrado este sábado en Washington también comparten esta misma opinión. La cobertura de los temas rusos es tan selectiva que en vez de los acontecimientos positivos siempre se centran principalmente en lo negativo. Así ocurrió en relación a los Juegos Olímpicos en Sochi, se lamenta Susani Masie, ex asesora informal para los temas de la Unión Soviética del presidente estadounidense Ronald Reagan. Masie está segura de que en los medios de Estados Unidos existe una antipatía y hostilidad hacia Rusia. Es sorprendente que muchos en la televisión estadounidense no fueran capaces de pronunciar la palabra Crimea, por no hablar de localizarla en el mapa. Es deprimente, reflexiona el exdiplomático John Evans, que en su tiempo trabajó como vicedirector del Departamento para los Asuntos Soviéticos en la Cancillería de Estados Unidos y después ocupó el puesto del cónsul general en Petersburgo, así como de embajador en Armenia. Esta inflexible y superficial postura de los medios estadounidenses quedó patente en un programa del National Public Radio uno de los medios más respetados del país, donde calificaron en determinado momento a Rusia como los soviets, recuerda Evans. Cabe señalar que los mismos estadounidenses admiten que la cobertura de los acontecimientos en Ucrania en algunos medios de información deja mucho que desear. Así, Stephen Colbert, estrella del canal Comedia Central, señaló que algunos estadounidenses piensan incluso que Ucrania se encuentra en el Océano Índico. Y es a la única Ucrania, de la que informa la CNN, dijo Colbert, lamentando que el canal se interesara más por la desaparición del avión Malayo MH370 que por las tensiones en las regiones ucranianas.